¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho, que os abriguéis mucho, porque el frío ha venido para quedarse. ¡Qué bien! Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, yo tengo ahora las manos fresquitas, pero ¡ay! Cómo me gusta a mí esas tardes sentaditas en el sofá, viendo una película y una serie, bordando, no me digáis, calentitas en casita, en nuestro rincón preferido. ¡Ay! Es que me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, hoy os traigo un vídeo de un nuevo comienzo. Sí, un nuevo comienzo. Yo, madre mía, voy cuesta abajo y sin frenos. Pero bueno, como yo digo, los hilos, las telas, los kits, todo esto que tenemos de nuestro hobby es nuestro, lo tenemos para utilizarlo, para empezarlo, ya se acabará o no, pero lo que importa es la ilusión. Para mí, en este hobby, bueno, pues eso, la ilusión que nos hace empezar, bordar, acabar, preparar proyectos, gráficos, en fin, todas esas cosas. Y bueno, pues, a ver, lo que voy a, lo que quiero empezar, ya me lleva rondando mucho tiempo. De hecho, yo creo que ya el año pasado quise haberlo empezado, pero bueno, por unas cosas y por otras no lo empecé. Es un kit, es un kit que yo tengo de antes de abrir el canal de hace mucho tiempo, pero es un kit que me encanta. Os voy a dar una pistita, es de la casa Dimension y bueno, os lo voy a volver a enseñar, bueno, pues porque lo enseñé así muy deprisa al principio, cuando abrí el canal y bueno, pues porque me hace ilusión también, bueno, pues volver a verlo, los colores y todo. Mirad, vamos a empezar primero por, si queréis, por la bolsita que voy a utilizar, el bastidor, todas esas cositas y por último os voy a enseñar el kit. Bueno, mirad, el bastidor que voy a utilizar. El bastidor que voy a utilizar en esta ocasión es este bastidor de NURGE, los podéis encontrar en la web de Punto y Arte y tienen tres tamaños, bueno, pues este es el tamaño, el tamaño mayor. Voy a utilizar ese bastidor. Voy a utilizar, a ver, que os enseño. Voy a sacar esto de aquí para que lo veáis bien. Mirad, voy a utilizar esta bolsita de proyectos navideña, o sea que ya os estoy dando un pedazo de pista de, bueno, pues eso, la temática que quiero empezar. Estas bolsitas son, bueno, pues son navideñas, como podéis ver, pero como yo digo, es una navidad diferente, una navidad, pues eso, una navidad vintage. Mirad, ahí está el Papá Noel, que lo estaba buscando, es que es súper bonita. Me encanta. Esta bolsita la podéis también encontrar en la web de Punto de Cruz y Arte o vais a la sección de accesorios y en la sección de accesorios hay una sección que se llama como mi canal, que se llama Los bordados de Marina y ahí podéis encontrar la bolsita, esta bolsita, podéis encontrar la bolsita de, bueno, esta yo la llamo la bolsita de los hilitos porque aquí meto los organizadores, el lápiz que voy a utilizar para ir tachando, tijeras, en fin, todo lo que voy necesitando fuera del gráfico y de la tela, lo pongo todo aquí. Y bueno, pues también lo podéis encontrar, está exactamente igual en la web. Si necesitarais otras bolsas o otros cubrebastidores, porque cubrebastidores los hay a juego con esta bolsita para los murges cuadrados. Si necesitarais de otra temática diferente o cualquier otra cosa en especial que no está en la web, contactad conmigo por privado. Bueno, ¿y qué más voy a utilizar? Bueno, pues mirad, voy a utilizar estas tijeritas que os enseñé en el vídeo anterior, que es de Premal, también las podéis encontrar en la web, os vais a la sección de tijeras y allí la tenéis. Y bueno, a la tijerita hay que ponerle un busca tijeras y de qué temática va a ser el busca tijeras, una temática navideña y va a ser este Papá Noel. El, a ver, tan bonito. Y bueno, con bolitas rojas y blancas. Y bueno, lo voy a poner ya aquí, mirad. Me parece que queda chulísimo. Y bueno, el busca tijeras también lo podéis encontrar en la web, en la sección de los bordados de marina, ¿vale? Y luego, lo que voy a utilizar para subrayar va a ser esto, que es un lápiz portamina. No es un portamina de esos que tiene lámina tan finita, tan finita. Esto, este tiene mirar. La tiene mirar como si fuera la de un lápiz. Y, ¿por qué voy a utilizar lápiz? Bueno, pues porque el kit que voy a empezar se tacha muy, muy bien con lápiz. Y yo, si se puede tachar con lápiz, prefiero, pues eso, prefiero con lápiz. Y sé que se va a tachar muy bien con lápiz porque no es un gráfico que esté a color. Cuando el gráfico está a color, pues el lápiz no me sirve. Bueno, pues esto es lo que voy a utilizar para guardar el organizador, para guardar hilos, para guardar todo el kit. Y bueno, el kit del que os estoy hablando, mirad, os voy a enseñar por aquí la marca. Es un Gold Collection. Y bueno, pues como estáis viendo por ahí, es un Dimension. Y bueno, cuando lo veáis, la verdad es que es que es un Dimension, que es un clásico. Ya os digo que lo tengo de hace un montón de tiempo, pues por lo menos a lo mejor cuatro años. Y mirad, mirad, mirad de qué kit os estoy hablando. De estas maravillosas casitas que me tienen, me tienen loca. Además, ahora las estoy volviendo a ver mucho por redes sociales. Y bueno, es que a pesar de, fijaros, que hace tiempo que tengo el kit, pues es que me gusta, yo creo que todavía más. Así es que este año ya he dicho que ya no me resisto más y que lo empiezo. A ver, mi idea en principio es ir, a ver, voy a ir haciendo casita por casita. Pero bueno, es ir haciendo a lo mejor una casita por año. No sé, ya veremos, porque a lo mejor le cojo, como yo digo, el gustillo y no puedo dejar de bordarlas. Mirad, es que son monísimas. Es que tienen de todo, mirad. Bueno, esta es una, bueno, pues una casita normal. Este es, a ver, el establo de Rudolf, porque pone aquí Rudolf. Sí, el establo de, bueno, pues de, es un establo. Esta es la tienda de juguetes. La iglesia. Esta es la pastelería. Y esta, bueno, pues es otra casita normal en la que ya tenemos aquí el Papá Noel subido a esa chimenea para entregar los regalos. Y bueno, es que no le falta detalle. El perrito aquí. El niño corriendo. Aquí este niño paseando con el perrito. La bicicleta. Ay, qué bonitos son. No me digáis. Es que es un kit espectacular. Y luego, bueno, mi idea también es montarlo, como viene así. Y yo no lo voy a poner en el árbol. Yo, cada casita, mi idea es ponerla colgada de los pomos de las puertas de mi casa en Navidad. Y bueno, como hace tanto, tanto tiempo que tengo este kit, os lo voy a enseñar completo. A ver, este kit trae, a ver, una AIDA 18, mirad, lo pone ahí. Y bueno, pues parece ser que viene tela, un trozo de tela de 38 por 33. Y a ver, mirad, nos trae esto, que es para el montaje, que es parecido a la guata. Esto se llama mulatón, me parece. Bueno, pues trae un trocito de esto. Luego trae la tela, que es en color... Ay, mirad, la tela viene con las agujas. Y en esta ocasión, veis, trae dos agujas. Una para el punto lineal y la otra para bordar. Y bueno, trae este trocito de tela para bordar los... Aquí nos tienen que coger las seis casitas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Pues muy fácil. ¿Cómo voy a cuadrar cada casita? Nada. Voy a medir lo que es la tela y lo voy a dividir en seis partes. Tres partes y dos. Y en cada trocito buscaré el centro y lo separaré por celdillas de 10 por 10 con el pilo frixión. ¿Qué más? Bueno, pues nos trae las instrucciones. Que, a ver, a ver cómo era. Bueno, a ver, mirad, la verdad es que está muy bien. Os enseño un trocito de una, que no sé cómo lo voy a hacer, para que la veáis. Así, a ver. Aquí, así. Mirad, ¿veis? Y veis lo que os decía, que este se tapa súper bien con lápiz. La verdad es que podían haberlo hecho un poquito más grande los símbolos, pero bueno, se ve muy bien. Y el punto lineal también se ve bien. Y, bueno, pues en este folio vienen tres y en este otro folio, donde aquí, como podéis ver, bueno, pues tenemos todos los puntos que hay que hacer. Entonces, trae, como estoy viendo, madre mía, trae de todo. A tres hebras, a dos, medio punto, cruz completa, combinados, punto lineal también a tu tipi, madre mía de mi vida. Nudo francés, trae el coaching también, aquí, bueno, pues lo mismo también, madre mía. Colores con, uf, trae de todo, de todo. Esto me lo tengo yo que estudiar bien. Ah, mirad, y viene, a ver, no. Esto me lo tengo yo que estudiar bien. Bueno, y aquí, que esto también me gusta mucho, es el patrón que hay que cortar para que nos queden así montados. ¿Veis? Bueno, pues esto, cuando, cuando acabemos el gráfico, podemos sacar una fotocopia, cortamos así por aquí, y luego hay que doblar la tela así por aquí, y meter hacia adentro. Bueno, primero, esto me lo tengo yo que estudiar, por aquí hay varias cosas que quiero yo averiguar, a ver esto cómo es, y que no me queda un poco claro, la verdad. Y bueno, pues lo tengo que estudiar, pero vamos, que este año lo empiezo sí o sí o sí. Aquí nos trae más instrucciones, mirad, aquí nos trae cómo montarlo, cómo hacer todo el cordón, y los colores de los hilos, mirad, son preciosos. Y bueno, pues también mucha cantidad, mirad, qué tonos de azul, ah, qué bonito, mirad, verdes, amarillos, rojos, claros, cómo no, más azules, grises, malvajas, qué bonitos son, qué bonitos son. Y bueno, pues estos son ya, mirad, más marrones, aquí viene un filamento de dorado, pero ahora os enseño porque nos trae extra, y bueno, verdes, rosas, mostazas, vinos burdeos, más rojizos, mmm, qué bonitos son. Bueno, mirad, trae también un montón de hilo, yo creo que es suficiente para poder hacer las seis casitas, y este es el hilo dorado extra, que creo que con este hilo se hace, con parte de ese hilo se hace este cordoncito que viene todo alrededor. Lo único, que yo no sé si lo voy a hacer con ese hilo, o voy a comprar ya el cordoncito hecho y ya está, y simplemente lo pongo, ya veremos, a ver, según vaya lloviendo. Bueno, pues este es mi nuevo comienzo, que espero que os guste, iréis viendo avances, poquito a poco, pero iréis viendo avances, a las alturas a las que estamos de mes, que no creo que me dé tiempo a mí a hacer una casita de estas, porque una casita de estas tiene trabajo. Pero bueno, como os digo yo siempre, y al igual que Halloween, que a mí me da igual que estemos en primavera y yo tenga que bordar una casita de estas, porque me apetezca, no porque estemos en Navidad o en invierno, tengo que bordar algo en invierno, o porque estemos cerca de Halloween, algo de Halloween, bueno, en fin, vosotras y vosotros ya me entendéis. A ver, que yo voy bordando según me va apeteciendo. O sea que, sí lo voy a empezar, sí iréis viendo avances, pero dudo mucho que, pues eso, que vaya a acabar yo una de estas casitas para Navidad. Me parece a mí que va a ser que no, pero bueno, es mi ilusión la de empezar, por fin, este proyecto que me tienen amordada de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis estado entretenidas. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 pero sobre todo que seáis muy, muy felices. Adiós.